Con todo éxito se realizó la primera carrera 5 y 10K de la Cruz Roja, Todo México Salvando Vidas, en la que participaron 1.200 personas y fue una de las 32 que se efectuaron en todo el país. Les damos las gracias por apoyar a Cruz Roja, sobre todo que todo México estamos para salvar vidas. Y pues bueno, esta es la primera carrera que se hace de una manera institucional, de una manera simultánea en toda la República, en todos los estados, lo cual estamos muy contentos de que se haya iniciado de aquí en adelante una nueva trayectoria de apoyo a Cruz Roja. Entonces le damos las gracias a todos los patrocinadores de aquí, desde el gobierno del estado Coahuila, Coahuila, al DIF, estatal, pues a otros patrocinadores como Sport, Aeroméxico, Imagen. Luis Erispe Jiménez participó en la carrera y reconoció la buena vibra que hubo en este evento deportivo. La cuestión más que todo se hizo como una convivencia familiar, sí, y de participación y de apoyo y de imagen ahí para la Cruz Roja. Y sobre la colecta dijo que sigue avanzando. Muestran mucha generosidad en cuanto al apoyo, como siempre, todo el área conurbada aquí de Saltillo, siempre hemos estado, mucha generosidad aquí con Cruz Roja, por eso ha sido posible que les damos las gracias a todos n veces por participar y apoyar, porque gracias a todos los que apoyan a Cruz Roja podemos continuar dando los servicios gratuitamente. ¿Cómo les ha ido con los colectivos? Ya llegaron, ya llegaron. Vamos bien, yo creo que vamos a un 80% ahí de la meta, de los 6 millones de la colecta y esperemos cerrar pronto ahí con la meta y más todavía. Sobre la carrera que realizó en esta convivencia, señaló. Tratamos de hacer ejercicio prácticamente 3 o 4 veces a la semana y bueno, pues un día más ahí de la semana, levantarnos ahí temprano y después de haber hecho ejercicio nos sentimos mucho mejor y con más energía. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Saravia.